Bienvenidos, la siguiente melodía se titula Lamento a cargo de grupo legítimo El tono para saxofón es tono de fa, el tono para bajo quinto es tono de la remol El tono para saxofón es tono de fa, el tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol El tono para saxofón es tono de la remol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!